Hola, hola. Vaya, miren, vamos a almorzar. Ay, no, me he ido dormido. No, pasó el volado. ¿El vacunador? No. Quizás otro día, digo yo. O en las mañanas quizás van a estar pasando. No, el mismo día, como tipo 3, quiere ver que van a pasar. ¿Crees? Pero no creo que alcancen a vacunar todo. Todo lo urto. Me imagino que se han ido aquí en toda esta quinta calle hasta allá. Por las arboledas. 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 ¿Cómo se llama? Sí. Nombre. Arboledas. Yo digo que se han ido así, van a ir por sección, tal vez. Y ya de ahí, van a bajar aquí. Por toda la calle de Unicentro. Por eso, ajá. Ajá. A ver, ahí era donde anduvieron también, va. Tú del centro. Ajá. Sí, pero sí. Sí. Entonces, me imagino que tal vez pasan en la mañana, que este la Ale, para que me ayude. No me acuerdo tú. Ay, sí. Arboledas, ya me volaron. ¿Ah? Arboledas. Arboledas. ¿También allá? Arboledas. Yo, ¿sabes qué busca pegar arboledas? No. Arboledas. Aba, este salió peor. Me da ganas de hablar y no puedo. Arboledas. ¿Alboledas? Arboledas. 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 Dios, claro. No puedo pronunciar la R. Arboledas. Vaya, se la puede pronunciar. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Porque este es el suyo, señorita, porque este comió rosita. Arboleda. Arboleda es la cosa, ¿verdad? Arboleda. Arboleda. Vaya, tícola. Ay. Y que uno, el querer hablar rápido, no me puede. Tremendo, ¿verdad? No puede hablar. Echale. Usted se va a tomar un poquito de jugo, ¿no? ¿Ya apagó el juego? Por favor, ir a apagar el juego. No, no, no. Sí, me olvidó decirle a ella cuando estábamos ahí hablando de la arboleda. Vaya, bien, pues. Voy a ir detrás. Sí, ya he dado direcciones yo para ese lugar, que no se me traba la lengua. Ya he dicho que en las arboledas vive alguien y así, cuando me han preguntado. Es que lo dijo a las carreras, pero yo que por eso. Ah, en la arboleda. No, es que siempre así se me traba la lengua a veces usted. Ya me la puedo. Sí. Ya es la lengua que no sirve. No, no sirve. No, no sirve. Porque él ha permitido que hagamos estos ricos rellenos para poder disfrutar ese rico almuerzo, ¿verdad? Y en esta hora de mediodía. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirlo. Así, gracias a ustedes, mi gente linda, por ayudarlos también, por apoyarlos, por ver nuestros comentarios, por ver, perdón, por escribir nuestros, ver, escribir comentarios y ver nuestros videos y suscribirse, por estarnos echando la mano en todo lo que ustedes puedan por allá, ¿verdad? Con esto es bastante. Yo me alegro, pues, porque, pues, sí, a cada día uno va creciendo un poquito, un poquito, ¿verdad? Gracias a ustedes y gracias a nuestro Padre. Porque Él es el que lo ayuda a uno a que pueda superar a salir adelante. Así es que gracias si se están almorzando, están desayunando o están semando. Buen provechito, mi gente linda. Buen provechito. Y aquí para mi niña también, buen provecho. ¿Para no darle al espalda? No creo que le voy a dar aquí, ni ahí para allá. Ay, ¿ves? Vamos a disfrutar de este único almuercito. Chiles. Chile. ¿Cómo se llama? Chiles. Le dan la gana de tomar un chile. Es que, yo, ¿qué bien? ¿Qué? Oh. Son rellenos de repollo. Un chile. Pero este, precioso. Vamos a comer con hojas de aguacate, con aguacate tierno y con flores. Con todo vamos a comer. No me da más hambre. Así es. Está bien blandito. Ahí ves que queda repollo bien crudo, bien duro. Pero por eso cuesta que lo envolvieran. Ay, sí cuesta, porque como se le saca el repollo. Como es bien delicado. Y cuando uno hace la ensalada de repollo o curtido, si no le anda listo y lo acaba de apretar y apretar, no le queda nada. Ay, ¿por qué, verdad? Yo me voy a comer una de estas. De estas tortillas. Bueno, cuando uno está enfermo, enfermo, verdad, tiene que aguantar, sin más. Aunque así está hambre. Tiene que comer medido, tiene que comer lo que no le hace daño y así, pues, y si no, y si está lentado, disfruten lo que ustedes le den ganas de comer. Así me dicen una suscritora, así me dicen una suscritora, una suscritora me apoya, gracias, porque me dan ánimo, pues, a que no me sienta aflegida. Ay, yo, yo como bastante. Y si alguien me dice, gorda, sella, aquí estoy presente, le puedo. Está bueno. Porque mire, uno, hay que comer, debe estar vivo. Porque cuando uno se muere, iba todo sequito, ni los gusanos le van a llegar. Ay, como no, siempre lleno. Ni le van a hacer el paraceniste. Bien sequita, no tiene carne, va a ser. Y se va bien gorda. Mmm, pero no le va a gustar. Pero no le va a gustar. Siempre llega. Yo me veo como que, está mordiendo un clava no entero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esperemos les guste el video y nos vemos hasta el próximo. Hasta pronto. Que el Señor que los bendiga.